El día de hoy El día jueves El día jueves El octavo día Sí, y él nos dijo No, yo voy a ir Todavía aguanto, dice el padre Todavía aguanto seis días más con lo que tengo Había como una librita de arroz y tres huevos Yo aguanto, dice con esto Pero él ya no tenía el medicamento Entonces nosotros las mujeres nos reunimos Y decidimos mejor De poner la vuelta Para salvarle la vida al padre Porque la verdad el padre sí Ya no iba a aguantar mucho tiempo En una sola palabra ¿Cómo calificaría al padre Román usted? Un héroe Un héroe Y un hombre vandálico de viaje Porque a pesar de su enfermedad Y todo, él siempre estuvo con nosotros Hasta ropa nos regaló De buenas donaciones Que le llegaron tres días antes Para vestirnos Un hombre súper solidario Él realmente ama El pueblo nicaragüense Él realmente está Bajo la verdad Y la justicia Y realmente es un hijo de Dios Y contra un hijo de Dios Nadie se mete Esa es la verdad ¿Cuál fue el momento Más bonito Que ustedes pudieron vivir dentro? Cuando el padre Nos agarraba Y nos daba ánimo Nos metía a la capilla Y lloraba por cada uno de nosotros Y nos daba la bendición Cuando el padre Nos alentaba Cuando ya nos miraba Triste De verdad Que no teníamos Que tomar Él venía Y pues Decía Dios va a proveer Y en verdad Si fue Esa vez llovió Recogimos agua Desde lluvia La pusimos a cocer Bebimos de ahí Y diría Dios no nos desampara Él siempre estuvo Muy apegado A las cosas del Señor Gente Una gran persona Un gran ser humano Y yo estoy agradecida Con él Porque siempre nos apoyó Entonces Nunca él desistió No Siempre estuvo firme Y él decía Que si Nosotros tomamos Tomamos una decisión Él iba a estar De acuerdo con nosotros Siempre ¿Cuál serían Unas palabras De saludos Para el padre Edwin? Bueno, claro Que obviamente Quisamos que Se recupere pronto Y que Nos va a estar En esta iglesia Y claro Que vamos a seguir Siempre firme ¿Cuál fue La mayor experiencia Que usted tuvo De estar con el padre Edwin En la iglesia San Miguel? Bueno, claro Conocerlo Más a fondo A él Porque él es Una gran persona Y siempre Nos dio aliento Nos alentó Que él iba a estar Con nosotros Firme Hasta el final En todo lo que hacíamos Él estaba dispuesto A llegar con nosotros Hasta las últimas consecuencias Pero nosotros decidimos Dejarlo Dejar la huelga Por amor Por convicción Por verlo a él Que tanto Amor Hacia Hacia Nicaragua Tanto amor Hacia las madres A los presos políticos Él lo demostró Y nosotros Allí Dijimos No podemos Exponer A nuestros sacerdotes No lo podemos Exponer A que vaya A sucederle Algo más grave ¿Ustedes decidieron Por él? Claro Nosotros Sí Nosotros Nosotros creemos Que él es una persona Que está 100% convencida De que este dictador Y aunque a pesar De toda la represión Que ha tenido Y todos Lo que le han hecho Al padre Que está Diciendo Que lo hubieran Cambiado En sus parroquias Él se mantiene Firme Nosotros Nos levantábamos A las 5 O 5 y media Que el padre Siempre se levantaba ¿Verdad? Ya nos llegaba El padre Buenos días Muchachas Están del padre Entonces nosotros Gritábamos Buenos días Avellán ¿Cómo amaneciste? Aquí siempre dispuesta Hasta que nos entregan A nuestros hijos Se acercaban A la ventana A la ventana A gritarle ¿Y qué decían ellos? Él se enojaba Y le decía Estas son payasas Creen que van a salir De ahí Buenos días Oficial ¿Cómo amaneció? ¿Abría la ventana? Abriamos la ventana Y le decían Buenos días Había una ventana Sí que la abriamos Y él salió Y Barrante Igual Yo decía Señor Barrante Y ahí no va a pasar Vamos a ver En nuestro gobierno Se va a lograr Andar patrullándolo ¿Y en las noches? En las noches Igual ¿A qué hora eran? ¿A qué hora eran Los buenos días? ¿Y a qué hora Éramos la buena noche? Nosotros no sabemos Si eran seis y media Siete Porque perdimos la noción Del tiempo Allá adentro Pero ya cuando Estaba oscuro Y Barrante Siempre pasaba Con Avellán El chofer de Avellán Siempre en la camioneta Detrás Le decía Buenas noches Que descanses Que tengan lindos sueños Porque nosotros Dormimos muy bien Ustedes le decían Sí A él Siempre No le decían Buenas noches Comisionado La chavala era Buenas noches Comisionado Avellán Que descanse Sé que puede descansar Y ya todas Comenzábamos La libertad Para los presos políticos ¿Y las turbas Qué decían En ese momento? Las turbas Sí nos agarraban A pedradas Ellos sí nos agarraban A pedradas Y nos decían Cállense Estos terroristas Golpistas Déjenos trabajar Y hay una que le dijo ¿Cómo te vamos a ir a trabajar Si nos tienen encerrada? Son ustedes los que no quieren Ir a trabajar Parte Vago Porque realmente Eran ellos ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que no?